¡Vamos a ver que eso es! ¡El sexto aniversario! ¡Y vámonos a bailar con el verdadero sabor de la cumbia! ¡La zona cumbianchera! ¡Suéltalo y dice! ¡Y así es como comienza el show de vivo desde Macumba! ¡Comenzamos, comenzamos! ¡Buenas noches Macumba! ¡Estamos de regreso a los! ¡Estamos en Casa Marquita! ¡Con sabor y sabor! ¡Cólo! ¡Cólo! ¡El sabor de la cumbia! ¡Ah! ¡El sabor! ¡Se baila o no se baila la cumbia! ¡Cólo! ¡Y vámonos a bailar con el verdadero sabor de la cumbia! ¡Ya solo cumbia y a bailar con el mundo! ¡Sabrosita la cumbia! ¡Vámonos! ¡Comenzamos con el show! La cumbia que pega es una miquiera La sola cumbiachera Sexo aniversario ¡Hola! ¡Eso es! ¡El sexo aniversario! ¡Eso es! ¡Gracias! 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 y ¡Aquí va! ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 Música